Bien, ese fue el primer audio, queda claro que es Karen, queda claro por lo menos para mí que ella graba y queda claro también una relación que yo no entiendo, porque de igual a igual con el presidente de la república, ella le increpa, le levanta la voz, el presidente como a la defensiva, no sé, pero claro, alguna responsabilidad penal, administrativa, no lo sé, Fátima, creo que tenemos un especialista para consultarle eso. Correcto, sí, vamos a dar la bienvenida al señor Carlos Caro, abogado penalista. Bueno, recién han salido los audios, no sé si ha tenido oportunidad de escucharlos, si nota algún vicio de ilegalidad, algo, algún indicio, no sé, señor Caro, y finalmente, usted también habrá sabido que hubo un grito de vacancia, si esto procede o no. Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Primero que hay que tomar en consideración es que estos audios son prueba dígica, ya ha salido algún jurista por ahí a tratar de cuestionar esto. Desde mi punto de vista hay un error aquí de fondo, porque ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Acuerdo Supremo han dicho, que cuando hay materia de interés público, entonces las pruebas, por más que haya sido obtenidas, por la vía formal, no de modo ilegal, por suponer, por lo que fuera, hasta el caso de los petróleos, la dividida o las agendas de la I, son pruebas válidas. Cuando por medio está el interés público y la posibilidad de haberse cometido el delito. Por eso el hombre que no va a haber mayor discusión. Viendo a la cuestión de la jurídica, creo que el tema pasa por las situaciones, ¿no? En la parte penal, aquí podría haberse, por ejemplo, que si se ha ocultado los ingresos del señor Cisneros a Palacio de Gobierno, han sido seis y no dos, como está registrado y se ha informado a las autoridades del Ministerio Público, pero es un hecho grave, implica la alteración de un documento público, los registros de ingresos a Palacio. Por lo tanto, eso acarrea de inmediato responsabilidad de naturaleza penal por delito de falsedad documentaria y por delitos, digamos, de ocultamiento de pruebas, que es equivalente al impugnimiento. ¿Quiénes son los responsables? Es algo que tiene que ser material de investigación. Lo que está claro es que el presidente conforme a la Constitución es invocable durante su gestión. Lo único que puede hacer en el Congreso es citarlo como testigo de alguna comisión investigadora, como en su día el señor Cuchillo respondió desde Palacio. Un fiscal lo puede citar también como testigo, tendría que declararlo desde Palacio, frente al fiscal como testigo, pero como diputado tendría que esperarse a que termine su periodo presidencial. Desde el plano ya del Congreso mismo, este es un tema netamente político, jurídicamente mucho se puede discutir sobre si hay acá capacidad o incapacidad moral, mucha doctrina, mucha jurisprudencia, pero ya vemos cómo el Congreso está funcionando de forma muy reactiva. Desde las leyes que se han aprobado recientemente, la forma de madrugada, de última hora, entonces no dudo de que acá se podría plantear alguna petición como la vacancia y que este en su momento se someta a votación generando una crisis política, viendo la forma en que el Congreso se ha venido comportando en los últimos meses. Bien, seguimos conversando con Carlos Caro Coria. La primera aclaración, que finalmente sí es una prueba lícita, es una prueba legal, que podría ser utilizada en un proceso, pero siempre manteniendo, digamos, esa intocabilidad del presidente hasta que finalmente acabe su mandato. El único camino que quedaría es una situación netamente política que tendría que transcurrir, como suele ser en el Congreso de la República, a través del pedido de una vacancia. Y claro, Carlos, gracias por esperarnos. La pregunta es si, claro, el tema de la vacancia moral no entra mucho el tema jurídico, pero algo tendría que decir. ¿Te parece que alcanza con las sospechas para plantear un tema de vacancia moral? Y claro, el otro tema es que en un Congreso por ahí más estable, pues la respuesta podría ser contundente para un lado o para el otro, pero aquí es una caja de sorpresas, se maneja el populismo de acuerdo a los intereses de cada partido. Por ende, te hago la pregunta, ¿qué te parece que va a votar este Congreso respecto a ese tema? ¿O si es que va a insistir en agudizar esta situación con la cual nos hemos enterado el día de hoy? Desde mi punto de vista, y esto ya corresponde a un análisis específicamente político, ya hablamos del Congreso, en el Congreso van a dar fuerzas políticas que van a plantear la vacancia. Van a plantear la vacancia, considerando que este es un criterio bastante abierto, y bien, a nivel de la jurisprudencia, esto está cerrado, a nivel de la doctrina es un concepto cerrado, tiene que ser un caso grave, como el caso de Kuchitsky, que estuvo, digamos, vinculado a presuntos hechos de corrupción, a referir a la corrupción de congresistas con la finalidad de evitar la primera vacancia, el pastor lo desgastó la vacancia final del señor Kuchitsky. En este caso no está claro que estemos ante la comisión de delitos por parte del presidente, es algo que se pruebe, él ha tenido participación en la destrucción o alteración de pruebas en torno a la investigación del caso del señor Kuchitsky, como su vecino a Palacio, que son dos lobis que han habido a nivel de la administración pública. Pero es algo que nos fluye directamente de los sabios, nos manda directamente de los sabios. Entonces, con lo que hay, digamos, en un Congreso mucho más estable, en un Congreso con mayor, digamos, apego, digamos, a los conceptos jurídicos, es algo que seguramente no prosperaría, y daría lugar más bien a reacciones políticas de otro orden. Pero acá, como tú bien has dicho, y yo también he adelantado, creo que podemos esperar de todo, por la forma en que este Congreso ha venido operando, por la forma en que se ha creado en estos últimos meses. Correcto. Señor Caro, ¿qué puede revelar esto? Igualmente, preocupante, porque más allá de la impresión que genera y que tendemos a escuchar minuciosamente los audios, porque han salido recién, las transcripciones no están listas, sino todos hemos podido oírlos minuciosamente, pero sobre, digamos, el entorno, ¿no?, de un poder tan importante como el que tiene el presidente de la República, los niveles de seguridad y demás, igual hay algo que opinar al respecto. Sí, sin duda, creo que esto revela un gravísimo problema dentro del entorno presidencial, no solamente al respecto a la seguridad y la información que se va manejando en este alto nivel del poder público, sino además por la forma en que opera, digamos, el presidente de la República, las expresiones que usa, las discusiones que tiene, las ideas que tiene, digamos, en su forma de gobernar. Todo eso sería muy cuestionable. Si tuviéramos seguramente, ante un congresista, esto daría lugar para una suspensión tranquilamente a nivel de la Comisión de Ética. Pero como la Constitución es tan radical, el presidente, o es intocable, o solo se le puede bajar si se disuelve ilegalmente el Congreso, si, digamos, no llama elecciones, o por incapacidad moral, entonces tendríamos que ir no solamente al extremo, solamente se le podría tocar al presidente en que un caso de incapacidad moral grave y demostrada, como ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, el caso seguramente calificaría para alguna opción intermedia que lamentablemente la Constitución no nos da. Correcto. Bueno, señor Caro, le agradecemos por la comunicación, por absolvernos algunas preguntas que salen a la vista por toda esa situación. Muchas gracias.